Consultarle un par de situaciones, ¿por qué Herediano fue tan superado y se quedó sin respuestas esta noche ante la Liga Deportiva La Jolense? Y si con el resultado hoy podría desestabilizar su posición en el banquillo Florense. Buenas noches. Buenas noches, gracias a Dios. Es muy sencillo, la Liga fue muy contundente. Yo creo que la Liga saca provecho de un balón parado, en un momento en el cual nosotros somos dominadores del juego, después tenemos una desatención a la mitad, recuperan un balón, terminan gol y nosotros ahí caímos en desesperación y nos desordenamos y cometemos muchos errores. El tercer gol viene de una maniobra en el área nuestra, o sea, dimos muchas ventajas que generalmente equipos como nosotros no deberían darlas, pero yo creo que la clave está en que ellos fueron muy contundentes y nosotros las opciones que tuvimos no las vimos capitalizadas. Pero al final, como yo les dije a ustedes, aquí es una cuestión de resultados y les digan o ganó bien, ustedes hoy no van a evaluar el juego de heredia porque al final uno no tiene mucho que decir con un marcador tan contundente como el de hoy. ¿Y lo desestabiliza o no? Pues eso podría preguntárselo a ellos, yo estoy trabajando, estoy haciendo lo mejor que puedo, es una manera pues diferente, creo. Bueno, estaremos acá hasta el momento que ellos decidan y yo me concentro en el trabajo. Yo creo que soy muy honesto con eso, siempre cuando he llegado a cualquier club, cuando he llegado, lo que me han pedido, lo he realizado que es trabajar y trabajo bajo un lineamiento que hay. Y bueno, a veces las cosas no salen, a veces salen, pero nosotros los técnicos, independientemente del herediano, donde cualquier parte del mundo, yo creo que siempre estamos anuentes a ser analizados y en cualquier momento pues ahí se puede también tomar una decisión. Profe Jenger, buenas noches. José Robles para Deportes del Cazador por Radio Nacional. Profe, ya se ha vuelto un factor o un denominador muy común en herediano en los últimos dos juegos, de que usted ha tenido que recomponer en el entretiempo, de hecho hacer tres o cuatro variantes. ¿Será o lo considera usted que es falta de compromiso de algunos jugadores? Porque usted ha tenido que reconvertir el equipo en el segundo tiempo. Contra Santos le sirvió, le funcionó, pero hoy ante la liga creo que dieron más ventajas. A ver, yo siento que este plantel pues tiene grandes jugadores, hay un gran plantel. Ahora le estaba diciendo a muchachos que hoy perdimos de una manera en la cual no deberíamos de haber perdido. O sea, yo no vengo aquí a quitarle méritos, como le dije, la liga fue muy contundente. Pero nosotros dimos muchas decisiones en las cuales ellos se hubieran beneficiado y por la contundencia que tuvieron pues nos liquidaron el juego muy rápido. Yo creo que el juego estaba un juego ante el balón parado, nosotros estábamos como le digo, pero al final todo cambia cuando te hacen el gol, cuando perdemos un balón, cuando perdemos otro balón. En sectores donde es un pecado, digamos así, perder balones. Hay sectores fundamentales dentro del campo que cuando perdes un balón generalmente terminan dentro. Y sobre todo con un equipo que en transición es muy rápido. Y ellos fueron contundentes. Heiner, buenas noches. Buenas noches. Anthony Pobras en vivo en Colombia. Heiner, dos preguntas. La primera, ¿qué análisis hace de por qué después del Mundial hay jugadores de Herediano que tienen un bajón rendimiento deportivo? Ya sea a nivel de estadística, si lo quieres ver, o a nivel incluso subjetivo. Es decir, los que ves en la cancha no están jugando igual. Más allá de decir uno individual, ¿por qué algunos que fueron al Mundial tienen un bajón notorio desde tu perspectiva? Heiner, y la otra, uno entiende que ustedes aprenden a vivir con la presión, pero por ejemplo hoy se te pegaban a la malla a decirte fuera, váyase solo, queremos que se vaya. Heiner, ¿cómo vivís eso de que la afición de tu equipo te está casi que exigiendo que te vayas? Bueno, voy con la segunda, que creo que es algo muy… que sinceramente nunca lo había vivido. Es primera vez que yo vivo esta situación. Yo siento que aquí hay un círculo a través del tiempo, excepción del torneo pasado que empezaron muy bien y hicieron un torneo prácticamente perfecto en la etapa regular. Pero entre mi mente, si usted ve eso, siempre el herediano está catalogado que no, que al final siempre llega, clasifique y puede llegar a la final y es candidato al título. Eso lo sabemos todos. Entonces, como esos empiezos son tan duros, yo me he enfocado mucho en tratar de sacar el resultado como tal, porque yo sé que lo que nos puede dar más estabilidad es pasar este momento, pasar este momento, porque es lo que uno viene analizando a través del tiempo. Como le digo, hoy creo que hicimos cosas en las cuales si no vemos el resultado como tal, yo creo que mejoramos, pero es que a mí no me puede decir, digamos, yo no puedo sentarme aquí después de un 4 a 0, decir que hoy nosotros subimos un poquito más el nivel de juego, pero perdimos. Otras veces no tuvimos este juego, sobre todo en los primeros minutos, y jugamos muy mal, pero el resultado lo sacábamos. Entonces aquí es muy difícil, pero mira, soy persona de fútbol, y yo creo que lo más importante es que ustedes, y me lo dijo una vez un técnico, usted tiene que tener un sello, y a mí me contrataron acá, para algo, como lo han hecho en otros equipos, y yo soy un muchacho que trabajo, a mí me gusta trabajar, me gusta ser profesional, me gusta ser muy responsable, y después los resultados, pues, dirán, ya sabemos lo que pasa si no hay resultados, ya sabemos, y esas son otras cosas de decisiones que no están, pero yo, es primera vez la verdad que yo vivo en mi carrera, sobre todo tan corto tiempo, porque ya, bueno, corto en el sentido de las fechas que llevamos, pero eso también me hace levantarme más temprano, lógicamente, y trabajar más, porque necesito convencer a esta afición del trabajo que estamos haciendo, y yo sé que los resultados, a veces, hay que tener paciencia, o el juego como tal, pero, al final, como le dije, yo soy un profesional, y voy a dar lo mejor de mí, es algo nuevo que estoy viviendo, es una experiencia nueva, una exigencia nueva también, y trataremos, como le digo, del momento que esté aquí, hasta el momento que esté aquí, de dar lo mejor, es que eso es lo que a mí me enseñaron, y por eso me he preparado, ya después, pues la afición, como le digo, yo siento que podemos irla cambiando a través del tiempo, si hay paciencia, a través de los resultados, y lo otro, mira, ¿cuántos jugadores nuestros fueron titulares y jugaron? Ahora, ¿y qué pasó en toda esa etapa? ¿Cómo regresaron ellos? Entonces, eso cuesta nuevamente volver, y sobre todo, le decía ahora a los muchachos, porque yo converso con ellos, y yo les digo, ya el mundial pasó, ahora yo tengo que comportarme como un mundialista, pero tengo que seguir trabajando, y recuperar el nivel, porque yo no sé qué pasó, en el transcurso de que salieron desde Costa Rica, ¿qué pasaba con ellos? En la selección, de los que no jugaron. Entonces, vienen con un mes, o cuánto tiempo estuvieron allá, y no jugaron. Entonces, es recuperar nuevamente ese nivel. Pero también está, nosotros no perdimos por eso, nosotros perdimos también porque tomamos decisiones, hoy muy malas, muy malas decisiones en algunos sectores, pero al final, el responsable soy yo. Heiner, ¿qué tal? Buenas noches, Andrés González, estamos en vivo para Teletica Radio. Heiner, tal vez desde la jornada uno, dos, de ahí para adelante, usted ha hecho algunos cambios, por lo menos para que Herediano muestre otra cara, algo que le ha costado cambiar el lateral, el defensor, el mediocampista delantero, no puedo darle vuelta, ¿qué más puede ofrecer Heiner, segura, a partir de este momento, digamos, en esas variantes para recomponer a este club es por Herediano, y no solo Heiner, ¿cómo ve la actitud de estos jugadores para decir, bueno, hay una gran planilla, pero también tienen que hacer otras cosas diferentes en el término de juego, ¿qué puede ver en ellos algo diferente para poder bloquear y que Herediano tenga buenos resultados? Buenas noches, bueno, me voy a agarrar de la pregunta que me dijo su colega, es potenciar al jugador primero que nada, yo tengo que recuperar al jugador, yo tengo que elevarle el nivel a mis jugadores, para después viene la otra parte, ya la parte de asociación, colectivos, cómo se asocian, etcétera, pero tenemos que buscar la mejor versión de cada uno de ellos, pero no hemos tenido tanto tiempo para trabajar, porque, por ejemplo, para dar un ejemplo, Llogaro John Jairo, ¿cuánto tiene John Jairo de estar entrenando con nosotros? Y es un muchacho que sabemos la calidad que tiene, pero necesitamos elevarle el nivel lo más rápido posible, para decir un caso nada más, ojo, no fue que lo hizo mal hoy, es simplemente buscando potenciar al jugador para después en la parte colectiva podamos sacarle provecho. Entonces, yo, hermano, yo estoy acá sentado y yo aquí no te puedo prometer cosas, pero lo que sí te puedo prometer a mi equipo, a los que me contrataron, a la afición, es que yo, me fascina mucho esto y voy a trabajar hasta donde me dejen trabajar, o sea, es lo que puedo yo ofrecerles, voy a tratar de darle vuelta a esto, hoy, como le digo, salimos golpeados, pero el lunes tenemos que estar trabajando temprano, ellos estarán libres, yo desde hoy estoy trabajando, llego a mi casa a trabajar, a revisar qué pasó, pero yo no he visto ningún técnico que se siente aquí y empiece a prometer cosas, porque al final esto no es de prometer, esto es de hacer y ir construyendo a veces del tiempo, a veces tener resultados a corto tiempo y a veces a través del tiempo. Entonces, nosotros con ese tiempo que me puedan dar acá, voy a trabajar y voy a buscar ese resultado para ver un herediano que todos queremos. Don Heiner, ¿qué tal? Buenas noches, Leo Sandé de Canal 8. Buenas noches. Tengo dos preguntas, ¿usted se satisfecho con el departamento de porteros o sienten que quedaron un poco debilitados con la salida de Esteban? Esa es una. Y la segunda, en las últimas horas he podido averiguar y he estado detrás de la noticia, tengo entendido que a Orlando le van a levantar la sanción, ¿qué nos puede decir acerca de esto? Tengo entendido que inclusive lo estaban esperando para esta semana y si no, será esta semana que viene. Buenas noches y ojalá, esperemos en Dios que se den, conozco a los muchachos, sé que es un gran jugador, un muchacho que le ha costado, que se perdió algo importante como era el Mundial, creo que de ahí sería un bienvenido y lógicamente nos va a aportar todo lo que él es, ¿verdad? ¿Pero de ahí que no va? No, 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 pero yo sí, digamos, pues ahí también, sí, por ahí vamos a ver qué pasa. Y la otra pregunta era, disculpen. El tema de porterías, ¿qué es lo que hicieron de visitados? A ver, nosotros somos muy groseros a veces cuando un, porque me imagino que hoy me lo están preguntando por el primer gol, ¿cierto? Bueno, el segundo, el tercero, todos. El fútbol es de errores, hoy no solamente mi portero comete un error, usted ve la chica que hace también y nos salvó del quinto, pero también tenemos un error individual en el vértice del área, de un compañero y donde a él se ve afectado, eso es lo que dije yo ahora. Entonces, este me tendría que decir también, pues está conforme con el lateral derecho, está conforme con el lateral izquierdo. O sea, el fútbol es un juego de errores. Nosotros damos confianza, damos herramientas, analizamos. Yo creo que seguro ha tenido torneos muy buenos, muy buenos, y nosotros creemos en la capacidad de él. ¿Que va a tener errores? Claro que sí, como todo ser humano. Bueno, a mí lo que me intranquiliza es el error ya por un error, digamos, ya por inexplicencia, un error por no querer tirar el balón afuera, un error por no meter el pie, un error por no tomar una decisión simple. Vamos, eso sí, pero errores vamos a tener todos. Así que yo creo que nosotros, asegura, tiene la confianza total. Él es el uno ahorita. Y yo sé que él revisa también, junto con Miguel Segura, las acciones, y nosotros también, y va a tener que corregir también cositas, como todos. Pero yo creo que, al final, el fútbol es así. A veces nos castigamos mucho cuando cometemos un error y empezamos. ¿Cuántas acciones de gol tuvimos en los primeros 13 minutos nosotros? El cabezazo, la que pasó cerca, la que saca a Leo. Y entonces no hicimos nada a veces. Entonces, el fútbol es muy ingrato. Esta profesión es ingrata, de hecho. Pero seguiremos trabajando, seguiremos trabajando mucho para tratar de minimizar esos errores. Geiner, buenas noches. Fernando Araya para El Pie del Deporte, verardorera.com. Buenas noches. Si yo tuviera que describir el estado emocional hoy del herediano, es frustración. Yo vi en algún momento golpes en la banca, obviamente, jugadores reclamando. En algún momento, pequeñas conversaciones o discusiones entre ellos en la cancha. Y es entendible, ¿verdad? O sea, herediano no está pasando por un buen momento. Hoy el resultado no fue para nada bueno. Pero cómo trabajar con su equipo, con sus jugadores, ese estado emocional. Porque se vienen dos pruebas de fuego. Que si probablemente esas pruebas de fuego no salen bien, probablemente habrán decisiones fuertes en la institución. Entonces, ¿cómo trabajar ese estado emocional en su equipo? Buenas noches. Mira, yo creo que ellos se molestan. Hoy salen muy molestos. Porque hoy perdimos un juego. El cual nosotros, sin quitarle méritos a la Liga Deportiva La Valencia, que fue muy contundente. Y eso tiene un mérito. Tiene un mérito. Pero nosotros hoy, si usted ve las acciones y los goles que nos hicieron, no es para que nos hagan a un equipo como el de nosotros, grande. Eso es algo diferente. Entonces, yo creo que ellos salen molestos también por eso mismo. Porque ellos dicen, ¿cómo nosotros vamos a dar esas acciones para que nos castiguen? Como nos castigaron hoy. Bueno, hoy la Liga tuvo, póngale que tuvo seis o siete e hizo cuatro. Nosotros podemos haber tenido tres, cinco, cuatro o cinco y no hicimos ninguno. Este es el juego como tal. Entonces, ellos salen muy molestos porque hoy cometimos errores de bulto. Hoy cometimos errores gruesos, que generalmente no deberíamos de cometer. Entonces, por eso es que ellos hay molestia. El estado de ánimo. Pero, mira, este es un equipo grande y este equipo, lo que nosotros queremos cambiar es eso, de los empiezos. Porque este equipo, yo sé que este equipo es muy fuerte, puede clasificar y puede llegar a la final y es candidato al título. Ustedes saben bien que es así, porque sí lo han mostrado. Entonces, yo creo que no es una cuestión de estado de ánimo, es una cuestión de tomar las buenas decisiones que ellos saben tomar, pues lo han demostrado. Pero hoy no tomamos buenas decisiones. Buenas noches. Jeffrey Sánchez para ACR, Fieres de Fútbol. El propio. Perdón. Jeffrey Sánchez para ACR, Fieres de Fútbol. Buenas noches. Dos preguntas súper rápidas. La primera sería, ¿siente usted ese respaldo del Camerino para su continuidad? Y la segunda, ¿cómo cambiar la mentalidad después del golpe de hoy para el siguiente partido contra Cartaginés? Bueno, buenas noches. En un deporte como este, que es de resultados, les decía a ellos que nosotros nos evalúan todos los días. Todos los días, partido a partido, nos evalúan. Entonces, nosotros tenemos que trabajar y cambiar la cara ya al siguiente juego. Tenemos que hacerlo. Y tenemos que trabajar para eso. O sea, este deporte, este deporte que es tan maravilloso, pero es muy de resultado. Entonces, acá te caes y te tienes que levantar. Te caes y te tienes que levantar lo más rápido posible. Y las decisiones, es que he vivido toda mi vida bajo decisiones que han tomado. Yo ascendí a San Carlos y a los siete fechas, a los nueve fechas me sacaron de San Carlos. Y hicimos al campeón del Cartaginés después de 81 años y a los tres meses estaba afuera. O sea, yo pienso que he jugado, bueno, medio he jugado, y he salido de clubes. Pero eso sí hay una cosa, que yo tengo un sello. Y usted puede ir a cada club donde yo he ido, siempre he trabajado. Y siempre he sido muy comprometido con esta profesión. Por eso una persona, como Heiner Segura, que no es tan mediático, ha estado en el fútbol por mucho tiempo. Porque yo amo esta profesión y he trabajado mucho por estar acá. Yo siento el compromiso de ellos. Yo lo siento, claro. Porque ahorita estaban enojados, se estaban diciendo cosas. Pero es porque como perdimos el juego. Entonces, hay un compromiso, claro que sí. Pero a mí la situación, imagínate, son más de 30 años de estar en el fútbol. Entonces, yo creo que uno toma decisiones, llega a clubes, trabaja. Y uno siempre llega a una institución con las ganas de lograr objetivos, lograr metas, hacer historia, dejar un legado. Y bueno, esperemos en Dios que, como le digo, que si hay paciencia, pues podamos demostrar de que podemos. Y si no, pues, ya ahí seguiré mi camino. Eso es así. El fútbol, la vida es así. Entonces, sí le voy a decir que, mientras yo esté en esta institución, voy a dar lo mejor para esta institución y para que el equipo levante y llegue a la final y seamos campeones. Porque yo vine aquí a ser campeón. Yo vine del día a ser campeón. Aquí no hay otra cosa. Y lo dije desde la primera, desde la presentación. Bueno, pues, ahorita vamos a irlo demostrando, camino a través del tiempo, si hay paciencia. Y si no, pues, a seguir el camino como Dios manda. Vamos para algo para la vista. Gracias. Gracias.